¡Ja! ¡Siéntate, si puedes! Es demasiado tarde, demasiado larga La arena Y no la acabemos dentro de 3 episodios Imaginaros que llego a grabar un poco antes Grabo esta victoria, esta derrota, otra más Que a lo mejor es victoria, pues hasta el siguiente vídeo No tendríamos la conclusión de Esta arena, por lo tanto he pensado En dejarlo ahí a 2 derrotas Cerca de la tercera Y así grabar ya Y eso es lo que vamos a hacer, estamos aquí ya En la última derrota Si nos matan nos vamos fuera Como digo, estoy contento porque tenemos 4 victorias y ya con eso Compensa, la verdad, el haber entrado en la arena Y haberse gastado el oro que hemos gastado Compensa y mucho, entonces Bien, de momento bien Vamos a ver ¿Qué pasa Tarja? Estás aquí al lado Y moviendo el rabo, ¿qué pasa? ¿Me da suerte o no me da suerte? A ver si me da suerte la perrita ¡Tarji! Venga A ver, Tral Aquí tenemos el combo Del parroquiano Pero me vendría bien que sacásemos Es un robot, ya que tenemos a este Y es mejor salida, la verdad Pues no, ninguno Bueno Lo que hay Pero tenemos un par de tíos Para tocarle un poco los cojones, ¿veis? ¿Queda que no? Vamos a sacar a este Porque este Hasta que no tengamos un último aliento A lo mejor, ¿no? Chamancete Perdón, que estoy un poco de la garganta jodido Vale, me traea Ok Sacamos a este ahora Os robamos Y sacamos... Sí, espera No ha salido muy bien el robot ese Pero bueno, es lo que hay Poco a poco A ver, tenemos mucho coste 4 o 5 Hasta dentro de 2 o 3 piernas No vamos a hacer nada Bueno No me voy a... No le voy a consentir que... Teniendo tantos costes como tengo Que él empieza a llenar la mesa ¿No? Porque luego vamos... Vamos a contracorriente No es algo que me lo voy a sanquear Explosión de diablillos A ver si suelta la de los 4 Toma Perfecto Espero que no tenga... Espero que no tenga una cadena de esas ¿Alguien ha pedido una bomba? Pero como tiene tanta suerte este hombre Qué pasada, ¿no? Qué pasada, loco Me inflige 7 de daño Que se dividen aleatoriamente Entre todos los personajes Y le ha caído una A cada uno de mis diablillos Es que no se lo cree ni él Bueno Estamos los dos aquí tirando Hechizos sin parar Escudo divino Me voy a joder con eso Me voy a meter una hostia de 5 ahora Ya, ahora sí que me voy a jodir Bueno, no tanto realmente A ver, espérate Y se la puedo liar Se la puedo liar Dos diablillos aquí Necesito uno para... A ver Tengo que matar uno aquí Otro aquí Se la puedo liar, ¿eh? Se la puedo liar Podría limpiar Pero... Ufff Puedo limpiar, tío Y debería hacerlo Y tener el control de la mesa ahora Con... Con el Gurubashi O con la tía esta Con esta mejor Porque el Gurubashi Imaginaos que tiene ahora Una oveja Una oveja No, una rana Me lo convierto Lo que sea Prefiero que convierta esta Que el Gurubashi A ver Ah, caray Vale, ahora podríamos sacar el dragón A lo mejor, ¿no? Bueno, porque me ha puesto un town De 5, además Ojo, ¿eh? 3 de daño a todos Podría hacer algo interesante Con esto Pero me quedaría sin nada En la mesa Podría sacar a esta tía afuera Tirar las llamas Pero me quedaría sin nada Sin embargo, si uso esto ya Puedo pegarle a él una hostia Y me queda con uno de vida Pero... Pero tengo algo en la mesa ¿Me entendéis? Bueno Lo estamos eliminando todo A ver si se cansa de sacar cosas Yo tengo aquí El dragóncete este Ahora sí la podría sacar De la mesa Y volver a sacarla No estaría mal Pero vamos a ver Primero qué hace ¿Ha dado turno? Qué raro, ¿no? El Gurubashi Le podríamos sacar Con este Pegar a este Volver a cogerlo Porque así ahora tenemos Otros 3 de daño en mano Y él tiene que pasar por aquí Y si lo explota El Gurubashi se bufa Maleficio Vale, es lo que decía Va a tener una rana Y al que no quería que me gaste Se ponía el Gurubashi Al final la sigue Bueno Me ha salido mal esto Esto me ha salido muy mal Es que si saco este No voy a tener para sacar otro Por el rey exánime Venga Listo Al fin y al cabo Solamente tienes Lo otro es un tótem Vale, venga A ver qué tal Está la cosa igualada Me cago la puta Ahora se cura, tío Vale Si saco este Y no tiene rana Va a costar un huevo Que le mate Si saco el dragón este Va a tener una criatura más Pero es que necesito Sacarle, tío Él tiene aquí No tiene para matarlo Como no tengo una rana O una mierda Venga, va A ver qué le saca Es que me lo tengo que jugar Está de coña Está de coña Le ha sacado Bueno A ver Tiene Tiene huevo en la cosa Rana Va Pues ya está Esta la vamos a perder Tenía dos ranas Ahora tiene el viento furioso Que le he dado Ahora le cura este Un 4-7 Madre mía Estoy muerto Ha sido Ha sido una putada Que le saque este Y que tenga otra rana Fíjate que me lo estaba guardando Porque digo Va a tener una puta rana Nada, estamos muertos ya Bueno Es lo que os digo 4 llaves Estoy contento O sea, me ve bueno A ver No más hostias A ver si puedo Es lo que hay No se ha ganado ya Nada, estamos muertos ya Vale Nada, venga Vamos a ver Que nos han dado La ha jugado bien Desde el principio Él Y ya Yo no podía hacer nada Tío 4 victorias Genial A ver Que nos dan Venga Un sobrecito 50 pavos Y vaporizar Bien Está muy bien Está de puta madre 50 pavetes Y un sobre Ya hemos rentado El pasa Me toque aquí Mecaoso felino Robot de durita Hostia Guerrero Esta no la tengo Creo Y esta creo Que tampoco la tengo Pues Esta tampoco la tengo El viejo lobo de mar Este Pues me ha venido Muy bien Hostia Pero muy muy bien Bueno Vamos a hacer Algunas partidas Para Para hacer algo ¿Con cuál jugamos? Vamos a jugar Esta ya la visteis En la anterior ¿No? Con el durita Me hagas a jugar Con el durita Bueno Ha sido rentable La arena Muy rentable 4 victorias 3 derrotas Con tener 3 victorias Ya me apaño Que te cagas He tenido 4 Así que genial No ha sido la otra De Hunter Que ganamos 9 Pero bueno Es lo que hay Vamos a jugar un poco De rango Y así Pues claro Ha sido Ha sido la primera muerte Ha sido la primera partida La primera muerte Con lo cual Poco vamos a hacer ahí Y tampoco quiero Que el vídeo dure 10 minutos Joder 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 Problema eh Problema Muy 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 alta La carta tío A ver Puf Veremos Hostia De puta madre No te creas Espérate Que se la podemos liar Se la podemos liar Se la podemos liar Nomás empezar Venga Pimpa Vamos a sacar esto Muy bien Una hostia Te voy a dar Que te vas a cagar Buah Espérate Que se la lío Parda La siguiente El boom A tomar por culo Venga La tío Cabrón Vale A ver se le para Sabes que pasa ahora Al amigo El que me ha sacado Que bueno Que bueno Me voy a sacar algo más Ejecutar Me viene bien Que tire Que se enfreno 3-3 Bueno Hostia Pero si saco Ahora sí Vale A ver Esto es un camión Para él ahora mismo Pero lo que pasa Que tiene el desenfreno Ha gastado muchas cartas Aquí y tal Y si saco a boom Es que sacar a boom Ahora es una historia O sea sacarlo ahora Antes que a este He sacado a este primero Porque tiene un arma Tiene un tío de 4 Se puede cargar a boom Vale Vale Ahora sí voy a sacar a boom Ahora sí voy a sacar a boom O a silvanas Si saco a silvanas Y uso cólera Inflige 3 de daño A una esbirra Y tendría mi 5 Me lo quedaría Lo malo de darle a este Una hostia Es que roba carta Y que ahora este está dañado Y le puede tirar A un ejecutar Pero Quiero quitarme A todo el mundo De la mesa Bueno Sacándole camiones Sin parar Yo creo que Me va a ejecutar A esta Me la va a ejecutar Me la va a ejecutar O va a matar a este Con este En cualquier caso Va a gastar mucho Creedme que va a gastar Mucho 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 Tarya Siéntate en la camita Anda Ven aquí Siéntate Va a gastar mucho En matar a estos dos Es que son dos camionacos En un turno bajo En un turno medio Podemos hablar ya Porque vamos Se los he sacado En el 4 Ahora este En el 5 6 Ahora viene Doctor boom Que es la movida Entonces bueno Lo suyo ahora Que me toque un arbolito Unos arbolitos Estos Para ir preparando El combo A ver A ver A ver Se lo está pensando mucho Esto es lo bueno Del druida Que te salen los estimulares Estos Y te partes la polla Pues no salen siempre A veces salen al final Y no te valen pana O el crecimiento salvaje Venga macho Espabila Ya se ha ido la partida Ha dicho No hay nada que hacer Hay gente que se va de la partida Lo sabéis O sea en plan Cogen Se van de la partida Y ahora te tienen ahí Media hora No Mira ejecutar Eso es lo que iba a hacer Estaba claro Y ahora con el del hacha Efectivamente Lo ha hecho bien Ahora no tiene hacha Y no tiene ejecutar Y yo tengo boom No tiene hacha No tiene ejecutar Yo tengo boom Ahí tienes al boom Y ahora como no los mate Tengo esto Para boom Y eso es la polla Aguantaré el golpe Vale La basura esta Aguantaré el golpe Inflinge dos de daño Debo salvaguardar la tierra Estás jodido amigo Está jodido Está muy jodido Está morra Me cago en su A que me queda la bomba Perfecto No está mal Va a salir bien Bien A ver ¿Dónde te golpeas? Vamos Ese duro y da bueno Coño La verdad es que Es un lujo El mazo Está muy Muy bien Está muy bien Pero Te tienen que salir Los crecimientos salvajes Estos Para poder sacar Los camiones Nada más empezar Que el tío le jodes Que alucinas O sea Es que Es muy complicado Que el tío te pueda ganar Una partida así El furión Contra Uzer Uzer Protegeré los bosques Protegeré los bosques Espérate Porque es que realmente Venga va Voy a rezar Que me salga Tenía que ver Que me he quitado Otra más Bueno De igual Mira crecimiento salvaje No te creas Espérate Está bien Está bien Está bien Está bien Está bien De momento Esto es lo peor Que le puede tocar Un puto paladín No vas a empezar O sea Contra ti Quiero decir Es un asco tío Es una criatura Muy difícil de matar Sale Nada Como le toquen Nada más empezar Es una jodienda Que flipas El minibot Su puta madre Que pesado Zombie Bien Vale No está mal Hacemos un estimular Ahí Calentito Si se pone tonto En el siguiente turno No soy capaz de sacar La fuerza naturaleza Solo por limpiar Y tener control de mesa El deber Me llama Me va a pegar a mí Bueno Vale 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 Mira Podemos Sacar los árboles Y limpiar la mesa Eh Y Ojo Eh Porque le va a costar Un huevo Voy a limpiar con esto Debo salvaguardar la tierra Vale, mejor Los árboles no les voy a quedar de momento Siguiente turno Este me ha alargado este El otro, ok, un moco Bueno, este es una mierda Si no sale con el Con el efecto que tiene, por desgracia Pero vale Es lo que hay Estimular Joder Saco los árboles y le mato todo Voy a cagar en la puta Me pregunto Es que Si tiene una consagración Voy a la mierda ¿Qué hacer? Siente la vida Por la naturaleza El tiempo no espera No está saliendo con todo Como yo querría Porque estoy gastando Un montón de cartas Me la voy a liar Joder A ver Flagelo A ver A ver ahora Que parece que tengo Un poquillo más de control El problema son las cartas Chicos El baboso este Mi amiguito boom Mi amiguito boom A ver Espérate Estoy comiendo mucho daño Pero Pero Quiero sacar a boom Y que no tenga nada A ver Tenemos los árboles Para limpiar Si saca el gotocho Está difícil la cosa Perfecto Tenemos el combo La usamos ya Vale A ver Tenemos 10 4 8 Le vamos a dejar Lo vamos a dejar a 2 de vida Pero claro Con el Con el personaje nuestro Ya lo hemos matado Porque ahí teníamos 20 Si os dais cuenta Teníamos 10 Más 4 y 4 8 Más 2 20 Estaba muerto ya Bien Perfecto Y mira que Hemos ido un poco ahí Muy justos al principio Gastando muchas cartas y tal Bueno Rango 14 Está bien El mazo este de druida me gusta Pero estoy buscando otro de control Chicos Si Sabéis otro de control Así que sea Que no sufra tanto Como este Como el druida El druida sufre mucho Si no le sale estimular O no le salen los Las mierdas otras ¿Cómo se llama? Joder El crecimiento salvaje Sufre un montón Y luego tiene salidas Que a veces son una putada El druida Y eso es lo que me está jodiendo Este mazo Entonces si sabéis otro de control Y tal Me lo podéis pasar Comentármelo por ahí Por los comentarios Bien Me gustaría mucho La verdad Me vendría muy bien Sobre todo De Quiero aprender a jugar Al Al pícaro Que es un personaje Yo todavía no he tocado De hecho Si os fijáis Aquí en jugar Espérate Mazos Si os fijáis Mirad 15 29 15 14 19 18 17 Los que menos he tocado Son el pícaro y el paladín Si tenéis mazo Este control de pícaro Paladín De hecho El pícaro es que Ni una partida Jugada En ranked Ni una Ni una sola Los demás pocas Pero es que ni una sola Si tenéis algún macete Así interesante Pasádmelo Que lo quiero ver Y quiero aprender a jugar También este Este personaje Que me gusta mucho Esta clase Me han hecho algunos combos Que lo he flipado Con esto O sea Te buffo el arma Buffo a mi esto No sé qué Te meto una hostia Rompo el arma Te limpio la mesa Ahora saco otra vez el arma En el siguiente Da igual lo que me saques Que te lo mando a tu mesa Con un sap O lo que sea Y te meto una hostia Es acojonante Lo de los pícaros estos Tío No sé jugarlo Para nada Nada Cero Y nada más chicos Espero que os haya gustado Un poquito De arenas Un poquito De rank Que soy Está bien Coño Venga Hasta pronto Chao Lo de los pícaros Lo de los pícaros